No olvidemos mi amor y no dejamos de amarnos, aunque de años no se olvide. No olvidemos mi amor y no dejamos de amarnos, aunque de años no se olvide. No olvidemos mi amor, que nos hemos convertido en el primer pensamiento. No olvidemos mi amor, que nuestros ojos se buscan teniendo el abrazo diverso. No olvidemos mi amor, que sería imposible que le corte los brazos. No olvidemos mi amor.